Y fue realmente espectacular. Es importante que Michel diga esto porque la gente piensa que los conciertos están en Bótica Vieja, Bando y Barra, pero también en la Chosnas hay. Nos ha dado Michel la exclusiva de la tarde. Sí, sí, Chosnas. Mucha gente no lo sabe eso. Mucha gente no lo sabe. Bueno, hoy no hay Chosnas. Hoy no hay Chosnas, no, no, pero digo que hay conciertos en la Chosnas. Hoy no, pero seguramente que el viernes igual haya más. Sí, sí, incluso cuando nos acercamos un poco, había otros chavales, Metal Milite, tocando a las siete y media de la tarde. Yo creo que cada Chosna va programando y han llegado a venir grupos importantes que no estaban en el cartel. Y es una forma de acercar la música a la gente, de no moverse del recinto festivo y que al final la gente disfrute un poco y dar un poco la oportunidad a esos grupos que tampoco han podido entrar en esos circuitos. Además que el Reno Renardo es bastante conocido. Yo que no tengo mucha idea de ese tipo de música, que soy más de los 40 principales, pues a mí el Reno Renardo me suena a ti, ¿no? No, a mí me suena al Reno Rudolf, que era uno de los que tenía Papá Noel, el que tiene la versión de la Alicina Roja. Es de otra época. Es un grupo que solo saca discos por internet, que hace canciones, aparte de la calidad, con un punto humorístico importante. Irónico. Y muy irónico, sobre todo. Y que ha congregado a toda la gente que lo conoce por la web. Y hace dos años tocaron en Pimpilipausa. Manda web. Manda web. Manda web. Más de uno, porque con unos horas es complicado. Manda web. Pues nada, así te parece, Michel, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y así conozco al Reno Renaldo. Renardo, Renardo. Perdona usted, perdona usted mi ignorancia musical. No me lo perdonarás en la vida esto. Nunca. Nunca. Vamos a verlo de todos modos. Está claro que más allá de los escenarios habituales en Astenagusia, hay mucha música por la calle. Las comparsas no se quedan atrás en esto de programar música. Festivales de otros años como el Rock in Ria o el Monster of Choznas han dado paso a la programación propia de quienes dan oportunidades a muchas bandas. Ayer por la tarde Metal Militia versionaban con un buen nivel a Metálica junto a la iglesia de San Nicolás, pero para buen nivel, buen nivel, el Reno Renardo. El cuarteto que Chotarra reunía en Aixeverry a la noche a cerca de 3.000 espectadores en el show más masivo que se ha visto nunca en el Arenal. Y antes de ello, hablaban con nosotros de lo que iba a ser un nuevo espectáculo del Reno Renardo. Esta noche en Aixeverry el Reno Renardo, para mí el mejor concierto de las fiestas. El escenario un poco raro, pero bueno, esto al final da igual donde toques, ¿no, Jebo? Bueno, raro tampoco, es normal, más o menos cuadrado, uniforme, lo que pasa es que es un poquito chiquitín comparado a los estadios que normalmente tocamos. Pero bueno, sí, como bien dices, el mejor concierto de toda la Astenagusia. Hace dos años creo que tocasteis en la Pimpi. Tocamos en la Pimpi... Sí fue raro el concierto. Y había un... El escenario, el escenario sí fue raro. Sí, era un escenario un poquito raro porque estábamos como en una altura, pero fue un concierto brutal porque había mogollón de gente. O sea, no esperábamos que podíamos llegar a meter tanta gente. Me comento porque yo cometí el fallo de veros un rato, irme luego a ver a Sarama, medio dormirme y al volver ya no estabais. Al final, ¿los conciertos de las Chondas tienen otro punto diferente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final los conciertos que se hacen ahí en Botica Vieja son como de fiestas de deusto, ¿no? Bilbao es esto, no aquello. Entonces a ver si una vez por todas pues ponen los conciertos como era antes en la Plaza del Gas o un sitio más cerquita. Que los que ya tenemos un haz y tenemos los pies ya un poco cansados, pues no nos apetece ir a esta Botica Vieja. Ayer estuve con Luis, el chico que lleva un poco Bilbo Rock, me comentó que al final Bilbo Rock y lo que se monta un poco aquí es lo que está salvando el espíritu de la música de Bilbao, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. La verdad que Bilbo Rock está haciendo un trabajo fenomenal con los conciertos que está haciendo. Antes también se hacían en la Plaza de Unamuno, también se hacían, hace años tocamos con Valhalla y era un buen sitio también para tocar. No sé por qué ya no se siguen haciendo. Porque cuesta mucho montar el escenario. ¿Qué cuesta un escenario, por favor? Señor, quien tenga el dinero para poner eso, que son cuatro perras de nada. ¿Somos de Bilbao? Pues somos de Bilbao, hostia. El... ¿Cuál tiene hostia? Puedes decirlo. Ah, vale, pues hostia, hostia. Bien, ya sabemos lo que significa. ¿Hoy qué? ¿A la noche qué vais a ofrecer? Pues lo de siempre. No, lo de siempre. Pasa una canción más y lo que vaya surgiendo. Tampoco, no somos de preparar mucho las cosas, ¿eh? Lo que vaya surgiendo. Bueno, daremos un concierto larguito, lleno de emociones fuertes y que la gente venga y que lo vea. No voy a desvelar ningún secreto. No, de puta sobera. ¿Qué cambió el dinero? No, de puta sobera. No, de puta sobera. Por último, algo que decir a los que nos conozcan Porque al final, visto lo visto, visto la repercusión que tiene la página vuestra ¿Qué esperáis de la gente? Bueno, que no nos conozca ¿No tiene perdón? No, más que nada yo creo que si no nos conozca es porque no quiere conocernos Porque algo que lo que hemos cantado una vez ha sentado mal Entonces prefiere mantenerse al margen El resto de gente ya nos conoce Así que van a venir todos Vamos a estar aquí, la gran familia del Reno Renardo ¡Qué suerte! Bueno, pues definitivamente no conocía al Reno Renardo Ni a Jebo o Jebardo Es el alma del Reno Renardo Que es el alma del Reno Renardo Michelle, ¿esta noche de qué nos tienes preparaditos? Esta noche iré a Bilborro Y luego iré pronto a casa Porque para mí es el día más grande de las fiestas Hoy esta noche, ¿no? Sí, porque hoy es el cumpleaños de Ana, mi novia ¡Oh! Es el cumpleaños ¡Qué deleide, eh! Y yo...